No sé dónde estoy No sé dónde voy Pero sé que hay un lugar Que me espera hoy No sé cómo ir Ni cómo llegar Entregando mi esperanza Me dejó guiar Y ahora sé Ahora sé No sé Si tú estás en mí Y ahí veré Las señales La luna Y las estrellas Me hablarán Brilla Es noche oscura Brilla Sé mi sol Brilla Soy tu farol Brilla Y aquel día llegó Dame tu mano Para seguir Brilla Madre Brilla 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 Y sé mi estrella Brilla Y sé mi guía Brilla Es el día Brilla todavía Brilla todavía Dame una razón Para seguir Por favor Brilla 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 Corazón rojo se siente a ti Detrás de las nubes El cielo es azul Todo se está despertando Y nació otra vez Brilla, es noche oscura Brilla, sé mi sol Brilla, soy tu farol Brilla, aquel día llegó Dame una nota para seguir Brilla, mi hija, brilla Brilla y sé mi estrella Y brilla, sé mi guía Brilla ese día Brilla todavía Dame una razón para seguir Por favor, brilla Brilla, ¿Vale? Adiós Brilla, ¿Vale? ú Brilla, ¿Vale? De la palabra